La Policía Día 2 La Policía Día 2 La Policía Día 2 La Policía Día 3 ¡Ah, no me aduro! No me aduro, si te vas a poner gordosita... Yo no... Amiga, ¿qué gusta? Después de que eres con mi abogado ¿Sí? Que te voy cuando termino numica ¡Ja, ja, ja! Es por emo, musiquita Amiga Ahora es muy directo para que todas esas amigas aparentemente íntimas de tradiciones clásicas como sea. ¿Unde estás soncando a mi te? ¿Dónde estás soncando a mi te? Nunca soñé con arañas, solo que estaba en tu hora en la Viva Negra, mi partir mi escorpión y el canola era brata de la vida. ¿En qué se parecen la papa y el pavo? Ay, porque ya está vulgar. ¿En la concha? Esa sería una reacción, pero ya no soy recorosa ni negativa, sino generosa en mi madura. Esa es la amiga de Pili por su marredón. Cruel, que cruel, que cruel la casualidad, por favor. Nosotros nos echamos al día hasta acá para comprarle un regalo a Pili. Así que si tú quieres que yo acepte eso, tenemos que por lo menos comprarle algo a ella. Estás con mi mujer durante tres años. ¡Famste! Contigo si quiero hablar, contigo si quiero hablar en mi novento, y voy a empezar con una sincera, sincera pulga. Ok. ¡Famste! No he tenido novio Eh, 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 Julia, eres encantadora En serio, mira, muchos hombres podrían enamorarse de ti Yo podría hacerlo y apenas acabo de conocer ¿No me estás soplando aquí? ¿No te estás soplando aquí? Miento, Iván Ah, tú no me dijiste a mí Que esa señora era una catatónica ¿No te estás soplando aquí?